¿Están vivos? Hay muertos, hay agatados, hay gente ahí abajo por pilas. Hay gente, es que esta hubo a traer 56 pasajeros, no tenemos a como vos. ¡Vale! Hernández, quien es director del hospital regional, doctor Antonio Musa, ¿cuántos heridos hay más o menos en este accidente? Hasta ahora hemos recibido 8 pacientes. ¿8 pacientes? Hay uno que está allá en sala de cirugía con una amputación traumática, hay otro que posiblemente se ha llevado al quirófano también y hay unas señoras en muy malas condiciones. ¿Han estado crítico? Sí, sí. Que ha hecho paro y está entubada, pero la están reanimando. ¿Se cree que son de las romanas todos? No sabemos todavía, pero estamos... Las familias están llegando y están identificando el campo. Doctor. Sí, tú. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.